Comunidad de Cartagenita del municipio de Convención marchó en la cabecera municipal en rechazo a la captura del ciudadano Freddy Quintero López de esta zona realizada en días anteriores por parte de la fuerza pública. Los habitantes aseguran que se capturó injustamente. El mensaje que yo le mando también a las autoridades es que él es un hombre inocente, que él trabaje el día para mantener a los precios que tenemos. Un hombre que no se mete con ninguno. La vida de él es trabajar para que lo vayan impulsados inocentemente. Él no debe nada. Y el mensaje que yo le mando a él es que no se afane. Que Dios solamente sabe que todos los amigos, que aquí están todos los amigos de él, la familia, todo el pueblo está con él porque él es inocente. Hoy en día, si estamos hablando de un proceso de paz con la guerrilla de las FARC y se está avanzando una conversación con la guerrilla del ELN, se supone que se tiene que estar liderando en Colombia y en el mundo la paz estable y duradera. Nunca va a haber paz si los militares generan violencia. Nunca va a haber paz si la fiscalía genera contradicciones y ya sí ver que los hombres humildes y sus mujeres humildes son los grandes violentos del país. Colombia hoy está hundido en una violencia. Colombia hoy los 54 años de guerra que vivió entre los conflictos armados, entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional, hoy lo ha vuelto a retroceder atrás, incurdeciendo el conflicto y la guerra, incurduciendo los señalamientos y montajes judiciales y los falsos positivos. Habitantes de esta comunidad exigen justicia, verdad y libertad para Freddy Quintero López. ¡Gracias!